buenas tardes mi gente aquí estamos en Greenville South Carolina aquí estamos vamos a hacer un party floor aquí está gringo man uno de los dueños los propietarios del lugar así es que está el piso del hogar y esta persona ha confiado en JC Clean Service para hacerle ese trabajo y nosotros vamos a hacer lo que es un polish floor vamos a brillar el piso a limpiarlo y a brillarlo con esta máquina que tenemos los productos que ya los muchachos están sacando y hasta aquí será nuestro trabajo vean todo el lugar como está nuevamente estamos estamos viviendo nuevamente aquí en línea estamos aplicando lo que es el stripper al piso para que puedas remover todo este sucio y así pueden ver en estos lugares que lo hemos aplicado miren como va levantando estaba el carpet y todo eso es el sucio del piso que va levantando aquí en el hogar y estamos continuando aplicando en todo el lugar después vamos a pasarle con la máquina de stripper machine la stripper machine para que se mueva acabe de remover todo eso bueno aquí le estamos dando finalización acá es el piso la water bar aquí estamos dándole brillo y estamos esperando que se teje un poco para después voy a darle una segunda mano quizás dos o tres porque este es un piso de tráfico cuando es un piso de tráfico mientras más brillo uno le da más dura porque el brillo se lo llevan las personas prácticamente se lo llevan en los pies cuando están pisando entonces mientras más brillo le da mejor queda el piso todavía bueno esta es la ultima parte ya de lo que tenemos y gracias a todos y gracias a la persona global por confiar en JC Clean Service ok? hasta la proxima amigos